La tercera tormenta invernaria del frente frío número 25 siguen avanzando durante esta noche y la madrugada por el norte de la república mexicana afectando con temperaturas bajo cero en el pronóstico se espera que las condiciones del clima continúen deteriorándose con rachas de viento hasta de 80 kilómetros por hora que van desde los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y otros estados del centro de México. Esta tercera tormenta invernal trae bastante frío con heladas al amanecer y posible caída de nieve o agua nieve en gran parte de los estados del norte del país. Asimismo en los estados unidos se esperan nevadas importantes desde Nuevo México, Texas, Oklahoma, Arkansas y algunas regiones de Louisiana con precipitaciones de lluvias muy intensas y posibles tornados por el avance del sistema frontal número 25 hacia la costa este y sureste de los estados unidos en donde también serán afectados Alabama, Mississippi, Georgia, la Florida y Carolina del Sur además en la República Mexicana se espera que el sistema frontal avance hacia estados de Ciudad de México Querétaro, Puebla, Veracruz y otros estados incluyendo la península de Yucatán y el estado de Tabasco con precipitaciones de moderadas a fuertes a partir de este miércoles y jueves según lo que nos informa el Servicio Meteorológico Nacional para los demás estados del centro y sur de México tendremos temperaturas bastante frías en prácticamente todo el territorio nacional mexicano que se extienden hasta Ciudad de México Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima también tendremos esas temperaturas muy frías sobre Chiapas y algunas zonas de la península de Yucatán principalmente en horas de la noche también tendremos temperaturas frías sobre Guatemala, Honduras, El Salvador y algunas regiones del norte de Nicaragua y en la zona del Caribe sobre gran parte de Cuba así también como en República Dominicana, Haití y Puerto Rico principalmente en horas de la noche y la madrugada según lo que nos informa la Oficina Nacional de Meteorología Las condiciones climáticas se van a sentir de una forma más intensa en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa debido a que el sistema frontal va a estar interactuando con esta tormenta invernal a partir de este miércoles generando un descenso de temperaturas con rachas de viento muy intensas que pueden generar daños significativos en donde se le informa a todos los ciudadanos de estos estados del noroeste y norte de la República Mexicana que deben de seguir las indicaciones oficiales emitidas por Protección Civil ante el avance de esta tormenta invernal durante las próximas 48 horas por gran parte del norte de la República Mexicana y de igual forma en los estados de Nuevo México y Texas permanecer bajo las indicaciones de los gobernadores de dichos estados debido a que se espera un tiempo muy severo y así como otros estados del sureste de los Estados Unidos en donde deben de tomar una precaución adicional porque ahí es donde esperamos más centímetros de nieve y se pueden producir daños significativos en las carreteras y los ciudadanos que estén transitando deben de tomar las medidas del lugar y andar con las luces encendidas debido a que va a estar produciéndose bastante nubosidad acompañado de lluvias con nevadas que eso puede producir daños significativos en donde deben de tomar todas las medidas emitidas por Protección Civil y